El Frente Nacional de Lucha de la Clase de Trabajadores. Hoy estamos acá, una representación de nuestro frente, con la presencia de dirigentes del Movimiento Obrero y Sindical del Sector Salud, con un compañero colectivo 2 de julio, el programa de barro adentro, que está delegado en prevención del Hospital Víctor Nido Santaella, que está en la representación de la seccional Sintra-Ince en Caracas, en el Instituto Libertador. Están acá los compañeros de Abastú y Centenario, el Sindicato Simunacra. Están los compañeros del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajas en las Hidrológicas. Está una representación de los trabajadores del Complejo Cibreo Nacional de la Planta de Antímano. Están los compañeros del Sindicato Bolivariano de Trabajadores del INTI, con la corriente clasista de trabajadores de Hidrológicas y en este momento vamos a ratificar la posición categórica, firme y clara de nuestro Frente Nacional de Lucha de la Clase de Trabajas y todas las fuerzas, las organizaciones que nos integran su posición en el rechazo a los lineamientos emanados por el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo con relación a las convenciones colectivas. El gobierno ha orientado, ha dictaminado una política salarial regresiva, una política salarial que va dirigida a golpear los beneficios económicos conquistados por los trabajadores y trabajadores a través de sus convenciones colectivas, tanto en el sector público como en el sector privado. Esto está afectando o amenaza a las tablas salariales establecidas en las condiciones colectivas, a las primas, a los distintos beneficios que son, digamos, un acumulado histórico de las luchas de la clase trabajadora y que mediante procesos de negociaciones colectivas que están sustentados en los principios del derecho del trabajo establecido en la Constitución y la Ley Orgánica del Trabajo, han permitido que la clase trabajadora, frente a las inclemencias del sistema capitalista y de la crisis severa que vive nuestro país, que es propia del capitalismo y del modelo de acumulación rentista y dependiente, tengamos, frente a estos hechos, tengamos la posibilidad de enfrentar las inclemencias que es la característica de la crisis económica. Entonces, es necesario que los trabajadores y trabajadoras, que el movimiento obrero y sindical en su conjunto, enfrentemos esa política y la derrotemos. Nosotros, una vez más, le hacemos un llamado al Gobierno Nacional a que rectifique esa decisión, a que la revierta, porque esa decisión está no solamente golpeando los derechos de los trabajadores, no solamente está significando una amenaza a conquistas históricas, sino que además produce un debilitamiento del proceso bolivariano, el proceso iniciado por el presidente Chávez y el pueblo venezolano en 1999. Esta política amenaza a la llamada Revolución Bolivariana. Y en ese sentido, nosotros hacemos un llamado a toda la clase obrera venezolana, a todo el pueblo trabajador de Venezuela, a que nos levantemos en lucha unitaria contra estas decisiones, que forman parte de una concepción que ha dotado el Gobierno de pretender salir de la crisis capitalista que nos está golpeando por una vía procapitalista, por un sendero de reformismo regresivo, reformismo que va dirigido a fortalecer el papel del capital, a reducir el papel del Estado, a restarle fuerza al movimiento de los trabajadores y trabajadoras. Nosotros en este momento anunciamos que el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora en articulación, en coincidencia con diversas organizaciones sindicales, delegados de prevención, consejos de trabajadores, distintos movimientos, hemos decidido convocar un encuentro nacional sindical unitario para el próximo jueves 8 de noviembre. Hacemos un llamado a las distintas organizaciones en la clase obrera venezolana, las organizaciones clasistas, las organizaciones que no se ponen de rodillas frente a los patrones privados y públicos, que no responden ni al plan de la derecha propriedadista, ni a las tendencias del reformismo pequeño burgués que está dominando las decisiones del Gobierno. Bueno, los llamamos a unirnos y a convocar y a organizar conjuntamente este encuentro del próximo 8 de noviembre aquí en Caracas. Igualmente, estamos articulando con diversas fuerzas del movimiento campesino, del movimiento popular, para que junto al movimiento sindical clasista realicemos acciones contundentes, presionando para que haya una rectificación en esta política desacertada, nefasta, que está adoptando el Gobierno, pero además para pelear por la defensa del salario, para que se adopte una política salarial progresista en Venezuela, para que se decida levantar las empresas del Estado y no entregarlas, no destruirlas, para entregarlas como a precio de gallina fraca en capital privado. Nosotros estamos, en ese sentido, preparando una movilización unitaria, importante, combativa, dirigida hacia la Asamblea Nacional Constituyente. Se fijará fecha próximamente de esta movilización. Hacemos un llamado a todo el movimiento obrero, el movimiento popular, el movimiento campesino, a que trabajemos para el éxito de esta importante movilización y otras acciones que tendrán que decidirse. Este es un momento para pelear, para luchar, por defender nuestras conquistas, pero también por derrotar tanto a las aspiraciones de la derecha pro-emperialista en su plan hegemónico hacia América Latina, pero también para derrotar las tendencias que están traicionando la esperanza popular, las tendencias reformistas, regresivas, que están, digamos, revirtiendo el proceso progresista iniciado en 1999. Estamos comprometidos a luchar para defender los intereses de la clase unida del pueblo trabajador y nadie nos estendrá en este propósito. Unidos venceremos. Gracias.